porque obviamente pues es importante aclarar y poner todo lo que ocurre. Ok, vamos con el tema que habíamos mencionado, mis queridos pillolincillos, y del asunto de este tema de las aduanas, este tema de las aduanas que tiene obviamente hoy al gobierno nacional en jaque, hoy tiene al presidente Guillermo Lazo entre la espada y la pared, hoy tiene al presidente sumido en actos de corrupción que ustedes no tienen ni siquiera idea del alcance que han tenido. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de todo esto? Que a pesar de que ocurre esto, varias personas todavía cuidan al presidente de la república. Cosa rara, si estuviera por ejemplo alguien como Arauz, de otra tendencia política que no les gusta. Escucho a todas estas personas que no pueden tapar el sol con un dedo, que ya tienen que hablar un tema que ya se ha denunciado, decir incluso que el círculo del presidente Lazo es el que le está llevando a cometer estos actos. Que pobrecito el presidente Lazo no tiene culpa, y que ojalá y que recapacite y que vote a todo este círculo cercano. Está el señor Pozo, está el señor Aparicio Caicedo, está el señor Los Adonoren, que ya vamos a hablar de Los Adonoren. Pero que pobrecito el presidente de la república, él no es el culpable. Oiga, hable serio, perdónenme, en otra circunstancia y en otros cueros y en otras cosas. Oiga, culpable directo el presidente de la república. ¿Por qué se mide, mis queridos amigos, las cosas de manera distinta con el señor Guillermo Lazo y no se mide igual, por ejemplo, con el señor Rafael Correa, que es siempre el barómetro de la política nacional? ¿Por qué cuando se trata de Correa, él es el culpable, él sabe, él tiene que estar ahí? O sea, culpable porque tenía o trataba de tener el control de todo su personal. Entonces, ¿qué es el mensaje que nos quiere dar este grupo de comunicadores y periodistas que tratan de aupar y justificar al presidente Lazo? Que está muy bien que tengamos un presidente tonto. Entonces, lo mejor que puede ocurrir es un presidente tonto que no sepa, un vicepresidente tonto que no ejecute y un gobierno tonto que no invierta. Ese es el mensaje. Porque hay una clara vinculación de corrupción de actos ilegítimos con los adonores y el círculo. Se habla, se denuncia, obviamente habrá que tener que haber un proceso, sobre el tema de las aduanas y aún así lo seguimos justificando al presidente y le decimos, presidente, pobrecito, cuídese. Presidente, no, usted no sabe. Oiga, hable en serio. ¿Qué gobierno quieren ustedes? ¿Un gobierno que por lo menos se pare duro, tieso y haga frente a los problemas? O un gobierno gil, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un gobierno gil, que parece que el mejor negocio es hacerse el desentendido y hacerse el tonto. 30 millones de dólares, según la investigación que ha desarrollado, que ya se ha venido publicando, que ya se ha venido denunciando, pero que hoy trasciende, porque obviamente, mis queridos amigos, se trata de espacios, lugares y personas que han sostenido al presidente de la República. Lo han sostenido de una manera descarada, que también deben hacerse cargo de esto. Escuchemos. Bueno, volvamos a la investigación de Danubio. He hablado de Sergio Peña, el señor que se quería sentar en el puesto de Carlos Vallejo. La investigación fiscal y las escuchas a las que Medio de Comunicación y el equipo de investigación de la posta tenía acceso, aseguran que por este puesto se pagaban, según la versión que uno lea, porque las transcripciones difieren, tres palos, es decir, tres millones, o treinta. Habrá que revisar luego en los expedientes finales cómo queda la transcripción, porque un cero cambia radicalmente las condiciones. Sean tres millones o treinta millones, solo hay una industria en este país que los pueda pagar y los pueda recuperar. El narcotráfico. No son los contrabandistas los que están dispuestos a pagar, porque pagan cifras mucho menores para que pasen sus contenedores. Un contenedor en las aduanas, si eres chinito, te vale entre diez mil y treinta y cinco mil. Si eres de los grandes grupos, te valen entre sesenta mil y cien mil. Pero alguien quería pagar tres o treinta millones para que Sergio Peña se sentara. ¿Quiénes querían pagar? ¿Quiénes tenían el dinero? Según las conversaciones de estos distintos personajes, lo tenían un grupo de empresarios centroamericanos. No me sorprendería que luego se inventen alguna otra cosa y que traten, traten obviamente de todo esto cambiar el discurso y decir que, oh, efectivamente algo del correísmo tenía que haber acá. A ver, aquí no hay correísmo, aquí no hay Rafael Correa, aquí hay una clara denuncia, no solamente porque lo hace Buscán, sino porque se ha venido ventilando desde hace muchísimo tiempo atrás. Incluso con Mauro Andino, hace casi un año, o cuando se mencionó el tema de los adhonoren, se había anticipado lo peligroso que significa este tema. Se había denunciado el tema de las aduanas, se había denunciado la falta de título de la directora de la aduana, ya como para empezar. Y ahora hay esto que a propósito está incompleto porque según las escuchas, dependiendo de los decibeles no se transcriben y ese es un dato que está ahí, pero dependerá de la justicia y de la fiscalía, pero ojalá que aquellas personas que hoy, yo no sé sinceramente si se han pegado un golpe duro con el presidente Lazo, si les ha dolido realmente, o es que el refilo del presidente Lazo no está tan bueno. No lo sé. Lo cierto es que los casos de corrupción hoy campean en el gobierno de la República y yo no comparto en lo más mínimo que hoy se pretenda con todo esto seguirle lavando la cara al presidente y pretender hacer creer que pobrecito Lazo no sabía. Pobrecito, perdóneme, lo tienen a Glass preso y a Correa sentenciado por influjo psíquico. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el mensaje para futuro? ¿Qué presidente queremos? Entonces vamos acostumbrándonos a presidentes tontos, a presidentes que no sepan lo que tenga que hacer y que eso sea lo mejor que pueda ocurrir. Con eso se protege, porque pobrecito el presidente Lazo no ha sabido. No señor, aquí se habla mucho de terceras personas. Aquí se habla mucho, totalmente de acuerdo, el señor Pozo, el señor Correa, el secretario jurídico, el señor Aparicio, ya vamos a hablar de los Adonores, totalmente de acuerdo. Y el presidente. Perdóneme, pero si el presidente hubiese sido Arauz, esto no tenía que ver ni con Pozo, ni con Correa, o sea, el que trabaja, Iván Correa, ni con Aparicio ni con nadie, hubiese sido portada de primera plana la cara de Andrés Arauz. O de cualquier, sí o no. Y los testimonios, fueran más duros. Yo estoy escuchando testimonios de periodistas. No, presidente, dice, es que usted no ha sabido, pobrecito, presidente. Los testimonios y las notas ya serían, renuncie, presidente, salga, presidente, destituyase, presidente. Claro que eso no es triste. Voten al presidente. Ya estuvieran asido arengas a nivel de cerco mediático. Y acá no pasa nada. Acá no pasa absolutamente nada. Ya no les tocó de otra. Y los cueros empiezan a salir en el sol. Mis queridos amigos, Adiós.